Aquí estamos, Score and Gold, especialmente dedicado a Hípica, como últimamente estamos haciendo y estoy con el Teniente Coronel Ángel Cerdido. Oye Ángel, gracias por estar aquí. Gracias a ti por estar con nosotros. Un placer una vez más. Que siempre está en ello y hoy especialmente porque es tu club, ¿no? Es tu club. Mi club tampoco lo diría yo. Es el club que tú diriges. Ahora mismo estoy de director en él. Efectivamente, sí. Un club militar excelente que hay en Alcalá de Henares, que además esta prueba ha sido a dos para ti, ¿no? Te ha llevado el primero y el segundo. Tus caballos. Mariano, no seas malo. A ver, es una prueba que le hemos empezado este año y queremos ir evolucionándola siempre a más, ¿no? Entonces es una prueba diferente, que ha sido tres pruebas nocturnas, que en esta época del año parece que se da, que la noche parece que nos ayuda un poquito más a desarrollar cualquier tipo de actividad deportiva. Y bueno, el que ha tenido éxito, como podemos ver detrás nuestra en la entrega de premios. Estamos todos encantados de que haya sido un éxito y como lo que digo siempre, el año que viene más todavía. Más y mejor. Esa es la idea. El año que viene volvemos. Hemos tenido una serie de entrevistas que van a salir ahora. Tú no podías hacer la entrevista porque estabas saltando, además, y no podías ser en ese momento. Pero intentar agradecerte, porque la culpa de que estemos metidos en Hípica es tuya. Entonces intentar agradecerte un poco el tema y el éxito que están teniendo los programas de Hípica y charlar un poco contigo y felicitarte, porque al fin y al cabo has sacado adelante dos caballos, ¿no? Y eso siempre es importante. Sí, al final tenemos que estar aquí apoyando, ayudando y practicando este deporte. Yo es la primera vez que he tenido a la Infanta Elena a un metro, algo anormal para mí, pero normal en este tipo de pruebas. Y me ha sorprendido que nadie la acosaba. El más acosador era yo. No por periodista, sino por la sorpresa de encontrármela en el premio. Y ha corrido muy bien y aunque no ha conseguido el premio, ha hecho un muy buen papel. Ha concursado muy bien. Ella es una magnífica amazona, aparte de ser una persona excepcional, de la que todos los miembros de esta familia Hípica estamos orgullosos de que sea parte de nuestra familia. Se los nota, se los nota. Y la verdad es que ha sido para mí un orgullo que haya estado hoy corriendo con nosotros aquí en la Hípica de Alcalá. Mi teniente coronel, que me gustaría volver en breve y así será si tú nos lo demandas. Sabes que siempre estarás, siempre tendrás un sitio entre nosotros, Mariano. Muchísimas gracias por todo, amigo. Venga, gracias. Cuídense. Ahora, todas las entrevistas. Les va a encantar. Chao. Bienvenidos a una edición más de Sport & Golf. Hoy, otra vez en la Hípica Militar de Alcalá de Henares. Y acompañado de muchas personas, pero la primera de Francisco Martín, Curro Martín. ¿Qué tal estás? Muy bien, encantado. Eres un jinete profesional. Sí. Que trabaja para una yeguada. Una yeguada y alumnos también. ¿Qué yeguada es? Porque por lo menos mencionarla, ¿no? Lleguada al Rasillo. Muy cerquita de aquí, de Alcalá de Henares. Sí, aquí en Alcalá de Henares, sí. Me estaba diciendo Ángel Cerdillo, que es el que organiza el torneo a través de, como teniente coronel del centro, que estáis muy unidos y que siempre estáis trabajando juntos. Al estar cerca, claro, con la amistad de muchos años. Ya, eso claro, eso es importante. Sí, porque trienios tenemos los dos. Eso está claro. Oye, pues cuéntame, ¿cuál es la actividad tuya en la yeguada como jinete profesional? Pues se crían los caballos, los potros, vamos, y cuando tienen tres años y medio, así se empiezan a domar. Y se van preparando poco a poco hasta que... Estos concursos están muy bien porque muy buenos para empezar, para que debuten y conozcan la pista verde y se vayan rodando poco a poco. Y cuatro, cinco y seis años son caballos jóvenes. Y a partir de ahí ya, con siete años, es cuando empiezan a competir ya a nivel nacional. Es curioso, porque he estado comiendo con Kiki de Bix, que es hoy. Y me comentaba eso, la corta vida de un caballo y las expectativas que hay que crear hasta esa edad en la cual puede empezar a competir y no necesariamente puede durar durante mucho tiempo. Porque hablaba él que había tenido dos caballos que estaban entre los mejores que ha habido en los últimos cien años, que habían durado siete años y era algo eso. Las lesiones, hay que cuidarlos mucho. Muchísimo, claro. En cualquier momento se pueden lesionar. Es complicado. Es mucha paciencia. Hay que tener paciencia y aunque los caballos no hablen, pues sentir un poco cómo están. De forma y de... Porque las lesiones suelen avisar un poco antes. ¿Ah, sí? Sí. Notas que no están bien, que algo pasa, ¿no? Y fuerzas un poco y entonces es más fácil que llegue la lesión. Es cuando llega la lesión. ¿Tienes caballos aquí compitiendo? Sí, sí, se he traído cinco. ¿Cinco? Vamos, yo monto dos y alumnos, la hija del dueño de la llevada, monto otros dos. Ajá. ¿Y el quinto para quién es? Para mi hijo también. Ah, que tu hijo también monta, evidentemente. Sí. Tradición familiar, está claro. Sí, sí, está empezando. Está empezando. Oye, pues cuéntame más cosas. Yo, a lo que llego es que mi padre era de caballería y mi abuelo, aunque era de infantería, también era jinete. Entonces, la tradición familiar la tenemos, pero yo la he roto en todos los aspectos. Ni soy militar, ni soy jinete. Tampoco se puede. Bueno, esas cosas de la tradición, ¿verdad? Pues yo, en España ha aumentado el número de licencias y de concursos y todo. La verdad que nos estamos, vamos un poco a la cola de Europa, de Alemania, Holanda, Francia. Pero bueno, en España se va creando, hay muchos más concursos y mejores. Los suecos también están haciendo una labor en la doma clásica espectacular, los ingleses. En salto también. Y en salto. Han tenido los ingleses siempre una tradición espectacular. Y nosotros estamos a la cola incluso detrás de Portugal, yo creo, ¿no? Bueno. O a la par. No, yo creo que un poco mejor que Portugal. Un poco mejor. No me gusta comparar, porque cada uno hace lo mejor. A los portugueses han ganado los Juegos del Mediterráneo, o sea, este año. Pero bueno, a nivel internacional hay jinetes españoles que están muy bien. Sí, tradicionalmente hemos tenido buenos jinetes, ¿no? Sí, pero que ahora mismo Eduardo Álvarez Aznar, Sergio Álvarez Moyer, son jinetes muy buenos. Están en buen nivel. El asturiano, Sergio Álvarez Moyer. Sí. Fanfa también hay una serie de jinetes muy buenos. Están teniendo repercusión nacional e internacional muy importante. Sí, internacional están muy bien, muy bien. En la última prueba también tuvimos aquí a Hermoso, Albert Hermoso, que había ganado la prueba nacional de... De completo. De completo. O de Doma, de Doma Clásica. El completo es... Doma Clásica. Las tres... El campo, Doma y Salto. Yo la Doma la... Vamos, la conozco poco, no estoy muy... También hay jinetes muy buenos. Beatriz Ferrer y Dios... Están también a un buen nivel. No hay tanta tradición en España con la Doma Clásica, ¿no? Bueno, pero yo creo que ha aumentado mucho también, ¿no? Yo creo que se está cogiendo ya... Hay bastantes jinetes en el que compiten en el... Empieza a ver, ¿verdad? Siempre tradicionalmente ha sido el salto, ¿no? Sí, un poco, ¿no? El salto tuvo más auge antes. Pero la Doma yo les está equiparando al salto. ¿Tú estás centrado en la enseñanza a niños, a jinetes profesionales? Sí, un poco, vamos, no tengo muchos, porque estoy... Trabajo en la llevada del rasillo. Claro. Y luego tengo algún alumno también más. Vamos, tengo pocos alumnos, no tengo muchos. Tampoco puedes, ¿no tienes tiempo? No, eso es. Todo no se puede. Todo no se puede, evidentemente. Y tu labor está centrada en el rasillo y en entrenar caballos y sacarnos adelante. Eso es. Y estos concursos, la verdad, son muy agradables. Porque ahora con el calor vienes por la tarde y es llevadero. Bueno, yo estoy asado, ¿eh? Pero no sé tú, tú estás de maca corta. Pero sí, se está mejor a estas horas... Sí, a estas horas se aguanta, si no sería horrible, sería terrible. Ahora nos vamos para Asturias. Que hay en el banco, hay dos concursos. Y ahí es muy agradable. Así que luego voy a Laredo, también hay otro concurso. Siempre con el rasillo, a competir con los caballos. Sí, sí, eso. Y a pasar el verano. Y a pasar el verano. Nosotros también vamos ahora. Luego iremos a Gijona, pero a ver. Gijona, su concurso de cinco estrellas es... Sí, es uno de los tradicionales. De buen nivel, sí. Muchas apuestas y mucha afición. Sí, sí. Entonces vas a pasar el verano dedicado a pruebas, a llevar los caballos, a enseñarlos... Sí, caballos jóvenes, sí. Y a que vayan aprendiendo, ¿no? Se vayan rodando. Pero me figuro que el rasillo lo que hace es vender caballos, ¿no? Sí, claro. Se crían, se preparan y se vengan. Y ese es el negocio principal, ¿no? Eso es. Bueno, hay que tener mucha afición. Sí, no, claro. La afición tiene que estar... Mi jefe es un gran aficionado y aguanta muy bien el tirón. Sí, porque me figuro que la inversión es brutal para conseguir... Muchos gastos. Sí, muchos gastos. Y el beneficio pues cuesta mucho. Bueno, pues entonces la verdad es que es para ponerle un monumento al rasillo y a tu jefe. Eso está claro, ¿no? Bueno, pues oye, muchísimas gracias por haber estado aquí, Curro. Espero que nos vayamos viendo en distintas pruebas. Fenomenal. Y ha sido un placer. Muchísimas gracias a vosotros. Y hasta la siguiente. Muy bien. Un placer. Señoras, señores, volvemos ahora, pero recordarles una cosa antes de que se mueva este señor, que nosotros estamos, entre otros sitios, en Guadalpí, Manús, en un hotel de cinco estrellas de lujo donde tenemos un programa extraordinario mensualmente, donde pueden vernos con Pepe Domingo Castaño, con Iñaki Cano, con Valentín Requena, y con una serie de sorpresas que van a recibir muy pronto. Y también disfrutar de los tres restaurantes que tenemos allí. La Brasserie, la Trattoria del Mare y también Hatame, un restaurante japonés, tailandés y mediterráneo. Volvemos ahora mismo, escúchenme los consejos. Escuchas Coaching Golf Radio. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del cárate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala, Ayuntamiento de Guadalajara. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700, Gran Hotel Guadalpín Banús, en la Playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla. Antilla.centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Segunda parte del programa y no por ello menos importante, sino que ya tenemos aquí a otra persona de una empresa que está íntimamente unida. Voy a poner en silencio el teléfono que se me había olvidado. Íntimamente unida a la hípica militar de aquí de Alcalá de Henares con una empresa que se llama... Jumpoff. Jumpoff. Bueno, ¿y la otra? Off, no me acuerdo. Jumpoff es, en inglés, es empate, ¿no? Es empate, sí. Es la segunda manga de un recorrido de obstáculos de gran premio. Bueno, y eres Pedro de la Llave. Soy Pedro de la Llave. Soy Pedro de la Llave. ¿Qué tal? Ya has estado aquí en otro programa, en el primero que hicimos cuando entramos en el mundo de la hípica hace ya unos meses. Y hoy, otra vez de nuevo en la hípica militar con una prueba nocturna, entre comillas, aunque no llega a ser nocturna. Eso es. Más de tarde, porque si no con este calor no hay quien la aguante. Claro. La hierba se ha puesto un poquito más marrón, está pasando lo mismo en el gol, evidentemente. Sí, hemos hecho un esfuerzo con el agua, pero al final se agua el pozo y... No hay quien lo haga, no hay quien lo haga. Cuéntame, ¿cuántos caballos...? Pues nada, mira, esta es una... es la secundaria que hacemos por la noche. El año pasado hicimos la primera. Son dos concursos nocturnos de verdad, en pista de geotestil, la pista de lo que ahora usamos de pista de ensayo. Y usamos de pista de ensayo en esos concursos, la pista de una copisa que tenemos de aplicación para clases. Sí. Y con final, Día de Santiago, patrón de la caballería, ¿no? Claro, claro. Y de todos los jinetes y amantes del mundo de la hípica. Entonces, bueno, pues un día especial para los que montamos a caballo y sobre todo para los militares de caballería, ¿no? Y como la hípica es un club de caballería, pues militar, bueno, pero en origen de caballería, ¿no? En origen de caballería, ¿no? En los regimientos que había aquí en Alcalá, pues bueno, es para hacer una fecha bonita para finalizar. Y por supuesto la pista verde que es nuestro pequeño bebé, ¿no? Sí, sí, es de los pocos clubes que tienen una pista de hierba. Eso es, de las pocas que quedan en Madrid de pista de hierba. Y antes había... estaba Aranjuez, estaba en la UER, Club de Campo sigue estando. Sí. Pero bueno, ahora nos hemos quedado con dos, la de Club de Campo y la de Alcalá, que han estado haciendo un gran esfuerzo por tenerla lo mejor posible, ¿no? Se monta muy poco sobre hierba en España, ¿no? Se monta poco porque, bueno, yo creo que el clima de España tampoco favorece a mantener una pista verde. En el norte sí que hay más pistas verdes. Nosotros mañana nos vamos a Luanco, Asturias, a hacer un concurso que dura tres días. Y que la semana siguiente también hay otro que no vamos a ir. Pero también se han pistas verdes. Luego hay Duanco, Gijón... En el norte, lógicamente, hay más pistas verdes. Quitando luego en el sur, que está Vejerra de la Fuentera, que es el macro sitio de caballos, con la Antónoma de España, que sí que tiene pistas verdes, ¿no? Oliva Nova también. Oliva Nova también tiene pista verde. Y... sí. Y yo creo que es poca cosa más, ¿no? Poca cosa más, sí. Poca cosa más. Bueno, cuéntanos el concurso, que tú eres el que... Sí, bueno, pues... Es un concurso social, a nivel territorial. Lo que pasa que, bueno, pues al final viene muchísima gente, entre unos amigos, otros. A la gente le gusta correr la pista verde. Entonces al final hemos tenido 90 salidas a pista, que es un número considerable, para hacer un concurso por la tarde. Sí. De hecho, hemos empezado a las 4 de la tarde, que hacía mucho calor, pero no es cada otra, para poder acabar de día, porque en esta pista de aquí no tenemos hierba. Sí en la de ensayo, pero no en la de concurso. Y, bueno, hemos tenido apoyo de patrocinadores. ¿Quién has estado ya tirando? En estas pruebas no hay liquidación metálico, por lo cual, bueno, es más sencillo. Luego Laura, la jefa de pista, es juez nacional. Ángel Cerdido es juez nacional. Entonces, bueno, un poco de... Se ha quedado en casa. Un poco voluntario, se queda en casa y... Y sí, es posible, ¿no? Luego lo está patrocinando una tienda dipia que se llama Terra Ecus, que, bueno, lo está apoyando últimamente bastante y nos regala siempre cosas y... Bueno, caprichos, ¿no? Al final, que apetece que los jinetes se comprarían y... Con el mundo del caballo, evidentemente, ¿no? Eso es. Y luego también tenemos Autorally, que es el concesionario de Peugeot, de aquí de Alcalá, que en este concurso nos ha apoyado con muchos regalos, se ha puesto los coches en la pista. Sí, sí, sí. Y además, bueno, una serie de cosas de detalles, ¿no? Que, bueno, ganamos los jinetes ganadores de la prueba, ¿no? Pero aún así, ¿alguien habrá puesto algo en metálico? Aún así, bueno, aún así, en... Jamfov ha hecho un esfuerzo. Claro, por eso. Y ha puesto liquidación en metálico para la prueba grande, que son personas mayores de edad y pueden... Y que se da ahora, ¿no? Y que se da ahora, después, sí, después de esta prueba. Tú vas a estar en ella. Yo voy a estar en ella, sí. Ángel también. Ángel va a estar. Y, bueno, y luego Pablo Hernández, que es el gestor de la hípica del club de la DESA, que es el otro club militar que hay en Madrid. Yo era de la DESA. Era de la DESA. Pues triple barra es la empresa, es como Jamfov allí, ¿no? A lo grande, porque la DESA tiene muchos alumnos y es un club potente dentro de Madrid, por lo decir, de los más punteros para mí. Sí, además tiene un pabellón cerrado, cubierto. Sí, tiene picadero, tiene pista de cross country, de campo a través, de la disciplina de completo. Es otra disciplina dentro de la hípica que hacen salto, doma y la prueba de cross, de campo a través, que es dura. Y, de hecho, en la DESA han hecho campeonatos de España y... Y están siempre... Bueno, siempre tienen que hacer. Y tiene un equipo muy bueno de ponis también. Y, bueno, todos capitaneados por Pablo. Que, además, tiene una fundación que está aquí, que se llama Trancos a caballo, que es contra la lucha contra el cáncer. Y... Que, bueno, pues que no pueden practicarlo o que lo tienen complicado, ¿no? La DESA, primero se construyó la parte hípica y luego llegó el golf. Ha sido al revés. Y luego llegó el golf, eso es. Sí, sí. Yo la parte de golf no la conozco. Sí, sí. Ya... Yo debo llevar ya 15 o 20 años. Uy, que se me cae el micro. Dios mío de mi vida. Oye, pues, digno es de agradecer que haya habido ese patrocinio y digno es de agradecer que vosotros hayáis hecho el esfuerzo para sacar adelante las pruebas. Estamos encantados. Nosotros, en realidad, lo que te decía antes, nos encanta. Sí, sí. Entonces, partiendo de que nos gusta un montón, pues, hacemos todo lo que sea posible por poner en marcha las instalaciones de la hípica, ¿no? Y aprovecharlas, que para eso están. Tú das clases también. Yo doy clases, monto caballos, tengo caballos jóvenes, tengo algún caballo de concurso de más nivel. Pero, sobre todo, me dedico a la formación de jimnetes y a caballos jóvenes. Ahora tengo la suerte, tengo una yegua que me está poniendo a saltar a muy buen nivel, que es la que voy a correr además ahora después. Pues, que la voy a correr precisamente porque quiero saltar en pista verde para la semana que hay, para este fin de semana, ir a Lubanco. Claro, lo que viene en Lubanco. Quiero que pise y que se haga un poco el terreno. Sí, claro, porque si estás en arena y luego pasas a esto... Claro, me sorprende. Se sorprende, claro, me sorprende. Y además va a hacer mal en Lubanco, con lo cual hay que... Bueno, pero eso va con el clima. Claro, no, va con el clima y hay que disfrutarlo igual. Oye, ¿qué tienes por delante en las próximas semanas? Hablabas de Asturias, hablabas... ¿Y en estos meses, de aquí al final del verano? Pues durante el mes de julio, aquí en la Ípica, hemos estado haciendo cursos intensivos. Luego la Ípica realizó un campamento donde damos soporte ecuestre a ese campamento y a niños que vienen a montar. En agosto hay muy poca demanda. Si salen grupos, los haremos. Y si no, voy a hacer Lubanco, quizá voy a Cuenca a correr. Es un buen concurso. Y luego Guadalajara. Bueno, ya es septiembre, Guadalajara y luego por aquí ya por Madrid. ¿En qué fecha es Guadalajara? Guadalajara es en primera semana de septiembre. Primera semana de septiembre. ¿Tú sabes que hay una ciudad europea del deporte en España? No sé. Y quieres Guadalajara. Yo vivo allí, así que te emplazo a que hagamos un programa justo en ese momento, en la primera semana de septiembre. Muy bien. Si estamos en Guadalajara, que todavía no lo sé. Pero yo creo que debe coincidir más... Debe coincidir con las fiestas. Con las fiestas, que es la segunda semana de septiembre, no la primera, yo creo. Ahí sí vamos a estar porque mi hija ya empieza el día 10. Entonces, bueno, yo creo que sería un buen momento para volvernos a ver. ¿Te parece? Y recapitulamos sobre todo ello. Muy bien. Pues Majo, una vez más, muchísimas gracias por haber estado. Gracias. Y quedas emplazado para el tema. Muy bien. Y yo recordar que hay una ciudad europea del deporte, Guadalajara, 2018, que merece la pena ser visitada y que además tiene 120 pruebas a lo largo del año de todo tipo, incluido el Gran Premio de Guadalajara, que es un clásico además en todas las pruebas. Pero hay más cosas. El Dublin House, donde hacemos unos programas, ya casi 60 programas, y que merece la pena ser visitado por la buena cocina que tiene, donde te voy a invitar a comer y vamos a hacer ahí un programa. ¿Te parece? Encantado. Cuídense. Hasta ahora mismo que volvemos, pero por favor, presten atención a los consejos que merece la pena. Te escuchas Coaching Golf Radio. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de Coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés. Y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús. Un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952 899 700, Gran Hotel Guadalpín Banús, en la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Necesita desarrollar su idea de negocio, aumentar sus ventas, internacionalizarse, exportar. Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com, el 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Aquí estamos de vuelta y yo quería mencionarles algo que no quería que se me olvidara, por supuesto. Hemos hablado del Dublín, hemos hablado de Guadalajara, pero también hablar de redes sociales. Si ustedes quieren unas redes sociales potentes, únicas, maravillosas, que venden, que venden sobre todo, si necesitan una página web, mi negocio web se lo va a dar perfectamente. Y hablábamos de vender, pero también hablábamos hace un momento de Guadalajara, del Dublín, y de la prueba que va a haber el próximo 7 al 9 de septiembre, el gran premio o premio de Guadalajara. Y nos hemos encantado de casualidad, me habían hablado de ella, no la conocía y se ha presentado Alexandra Boivre. Boivre. Encantado, Alexandra. Igualmente. Y hemos aprovechado el momento para hablar precisamente de esa prueba hoy, que estamos aquí en la Hípica de Alcalá de Henares. Muy cerquita. Bueno, este es un proyecto que empezamos hace unos tres meses, ya se hizo la prueba, el concurso el año pasado. Tuve una afluencia de unos 90 jinetes. Este año queremos rellenarlo con unos 150 jinetes, que tenga una amplitud de boxers, de espacio. Hemos contratado muchísimo más espacio para el concurso. Y tener exactamente las mismas pruebas que tuvimos el año pasado, tener un gran premio con unos mil euros en premios, que son el gran premio que más paga en un dos estrellas en un nacional en todo el año. Entonces, bueno, eso invita mucho a los jinetes a tener muchas más ganas de venir, sobre todo por el tema económico. Luego, tenemos unos buenos patrocinadores, que son el Ayuntamiento de Guadalajara, la Diputación, y empresas como Santo Gal, como La Caixa, Mau, que organiza todo el tema de Caterin y Bar. Entonces, bueno, pues, hacemos una prueba especial para el patrocinador de Santo Gal, que es el Jump and Drive, que es una prueba que los jinetes hacen un recorrido en coche y luego tienen que bajarse y hacer el recorrido a caballo. Y, bueno, la verdad es que lo cogemos con muchas ganas el proyecto y esperemos que podamos, por lo menos, hacer un par de eventos de este nivel en Guadalajara al año. ¿Al año? Sí. Pero tú lo tienes para más tiempo. Pues yo creo recordar que había... Sí, nosotros hemos firmado un contrato de siete años con el casino y luego vamos a llevar la hípica durante toda la actividad hípica durante todo el año. Todo el tema de escuelas, pupilajes, campamentos y demás con todos los niños que quieran montar allí en Guadalajara. Y lo que estáis haciendo es montar en la hípica del casino, ¿sabes? Todo en la hípica del casino. En las mismas instalaciones donde se va a hacer la competición, allí vamos a hacer todas las instalaciones que empezarán a funcionar a partir de septiembre. Justo a la salida de Guadalajara por la Nacional 320. Justo, justo. Camino de Orch. No he estado. Mira, vamos a hacer una... Si a ti te apetece, grabamos un programa en uno de esos días. Fenomenal. Sí, no hay problema. No sé si vamos a estar en Guadalajara, curiosamente, porque mi hija empieza el día 10 y el 7 es viernes, seguro. Sí. Entonces, aprovechamos esa semanita para escaparnos a otro lado, pero bueno, si estamos, y si no lo haremos antes o después. Sí, además que está bien, ¿qué? Claro. Merece la pena y podremos hacer otro. Vale, fenomenal. Tú has estado aquí, me decías, para otras cosas. Has traído aquí... Bueno, sí, yo aquí tengo una cantera de alumnos en Guadalajara y lo que hago en este tipo de concursos más sociales y más entre amigos es traer un poco y ayudar a que los alumnos aprendan, entren un poco en el nivel competitivo para luego poder llevarles a concursos nacionales como el de Guadalajara, que tiene un nivel más grande. Evidentemente estamos hablando de una capital de provincia y una tradición, bueno, pero Alcalá también. No, sí, sí, además que se ha hecho un concurso nacional hace poco y ha sido estupendo. Nosotros trabajamos además con la misma empresa de gestión que han trabajado ellos, que ha sido estupenda toda la organización y demás, y nosotros en Guadalajara vamos a trabajar con la misma empresa. ¿Cómo se llama? Avanza. Avanza, efectivamente, Avanza Eventos. Avanza, con Avanza Eventos. Estuvo aquí también, estuvimos grabando esa prueba. Sí, sí, sí. Cuéntame más cosas, ¿qué se espera? Tú me has dicho un nivel de caballos altos. Bueno, esperamos un nivel de caballos altos, por lo menos una participación de 150 caballos y luego para el público vamos a hacer todo el tema de restauración, cafetería y demás, para que ellos puedan disfrutar allí, las pruebas del Jump and Drive para que sea un poco más divertido y sobre todo lo que vamos a conseguir este año, que el año pasado no pudimos conseguirlo, es el tema de las apuestas. Todas las pruebas van a tener apuestas, que se van a hacer en series de 10 caballos y toda la gente, a través de máquinas, todo por tema de internet, se va a hacer todas las apuestas. Qué importantes en las pruebas de caballos las apuestas. Sí, además que en Guadalajara, en el concurso que se hacía hace muchísimos años, me parecía fundamental volver a recuperar el tema de las apuestas, que yo creo que era lo que hacía que toda la gente viniera y le gustara pasar la tarde con los caballos. Tú estás comiendo con Kiki Debit, en el Dublín, hoy, y precisamente me ha hablado de eso, de lo importante que es el tema de las apuestas. El tema de las apuestas es fundamental para la gente, porque yo creo que es un plus para que la gente se divierta y que la gente viva las pruebas de verdad, igual que la viven los jinetes. Es la parte más importante, unido a la propia prueba, evidentemente, a la propia prueba. Cuéntanos unas cosas que lo tienes. Bueno, nosotros sobre todo queremos que la gente acuda. Vamos a dar un montón de servicios, el ayuntamiento nos ha ayudado mucho poniendo transporte público que va a llegar allí a las instalaciones para que la gente pueda venir. ¿El ayuntamiento ha ayudado allí, no? Sí, no, no, tenemos muchísima ayuda de los patrocinadores. Y luego, pues nada, sobre todo que la gente también, vamos a tener un ponipark para que la gente que está allí, los niños, disfruten de los ponis, disfruten de la experiencia de los caballos. Y puedan conocer un poco nuestro club y nuestras instalaciones y que se enganchen tanto a ser miembros del casino como a participar en nuestro club hípico, que es una parte del casino. Es decir, nosotros todos los alumnos que vayamos a tener, con el mismo precio, entra su cuota en el casino. Ah, mira, qué interesante. No lo sabía, mira que estoy en Guadalajara. Sí, entonces, claro, del alumno. Entonces, bueno, cada alumno que paga su cuota hípica, luego puede beneficiarse de todo lo que nos ofrece el casino, que es, pues piscina, pádel, tenis, o sea, un montón de servicios. Nos falta golf, ¿eh? Tiene que llegar. Nos falta el golf, nos falta el golf. Poco a poco, poco a poco. Pero tenemos cabanillas y tenemos balderús que están al ladito, que están al ladito. Esto, una cosa que te iba a comentar, tú eres la que lleva la escuela, evidentemente, entonces. Yo, junto con mi socio Raúl, somos los que llevamos toda la gestión de la hípica. Gestionamos todo el concurso, toda la organización del concurso, con las empresas que contratamos para poder organizar todo. Y aparte, somos los que llevamos toda la gestión de la escuela, de la contratación de los profesores. Yo también estoy allí como amazona, un poco que da la cara por el club, y entonces, justo, con mis alumnos y demás, entonces allí empezaremos a partir de septiembre a tope. Pues oye, vamos a vernos más a menudo, te parece, y así... Podemos ir hablando un poco de todos los beneficios que va a tener el concurso, porque es lo que te digo, luego para los jinetes hemos conseguido cerrar un cóctel para ellos, para que puedan disfrutar de Guadalajara, una oferta hotelera para que ellos tengan un... para que sea mucho más fácil para ellos poder quedarse allí y disfrutar del concurso. Y vivirlo de verdad, porque... Son tres días. Claro, son tres días y nosotros queremos que la gente se quede allí, disfrute de Guadalajara, conozca la ciudad, pueda disfrutar con nosotros en el cóctel, en todos los eventos. Vamos a tener un día y por la noche hasta las doce de la noche. Y por eso, hasta las doce nada más, porque si no, luego no montáis. Hasta las doce nada más, hasta las doce nada más, porque si no, no montamos. Oye, ¿redes sociales tenéis? Sí, vamos a empezar... ahora tenemos una red social del... que es CSN2 Guadalajara, que es solo del concurso, y luego empezaremos a partir de agosto con todas las redes sociales de la IPICA. ¿Qué son? ¿Te las sabes o no? Que es IPICA Casino, pero aún tenemos que... vamos a empezar con todo el lanzamiento de redes sociales y la página web a partir de finales de agosto. Finales de agosto, ¿no? Es para que la gente lo pueda seguir. Sí, para que vosotros podáis seguirlo, con la página web, vamos a tener Instagram, vamos a tener Facebook y sobre todo para ir contando un poco cómo van todos nuestros proyectos y cuáles son los eventos que tenemos. Tenemos una... una... espontánea que se ha unido a nosotros y que se lo agradezco además. Bueno, ya estamos en tiempo porque la regidora me acaba de marcar que estábamos fuera de... que estamos en tiempo ya. Oye, igualmente, espero que nos veamos más. La suerte ha hecho que precisamente coincidiéramos justo después de hablar de la prueba. Así que te agradezco mucho que... Y muchas gracias a ti por darnos toda... o sea, por hacer que alcance a todo el mundo todo este tipo de información porque al final en una ciudad como Guadalajara, que es una ciudad del deporte, pues creo que es muy importante explotar también deportes como la IPICA. Yo creo que sí, que sí, que se tiene un poco olvidado. Fíjate, el otro día en la esgrima también se ve en Guadalajara, es un deporte minoritario. Tuvimos en el Dublín a Pirri, a Abad, que es abajo, perdón, que fue el único medallista olímpico que ha habido en España, la medalla de bronce en Pekín. Yo creo que todos esos deportes más pequeñitos como el golf, la IPICA, el esgrima, deberían ser más conocidos porque... No, y además que a mí me parece que Guadalajara es una ciudad que ha conseguido muchísimo en el ámbito del deporte porque creo que es muy complicado conseguir ese nivel que tienen ellos y todas las instalaciones que han montado y todo, es impresionante. El alcalde y el alcalde están haciendo una labor muy bien, el resto del equipo. Sí, el resto del equipo está muy bien. Así que nada, yo de su mano y a ver qué podemos sacar. Señoras y señores, no se me vayan que queda todavía una parte, creo, aunque me está costando que vengan, porque van a correr ahora. Incluso aquí está la Infanta Elena, que yo creo que la van a ver pasar en un momento determinado y también la tenemos grabada. Pero no se olviden de una causa, hay una revista colombiana donde escribo yo, pero eso no es importante, que se llama Soy Golfista. Y donde tú mismo, si quieres saber más del golf, te puedes registrar, es soygolfista.com.co, dejas tu correo, te llega la revista a casa. Casi 45.000 personas la están leyendo todos los meses y es muy buena, salvo mi artículo, que hay veces que es bueno, hay veces que es regular. Pero no la dejen atrás, cuídense, volvemos ya mismo. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del cárate a la gimnasia rítmica, en Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala, Ayuntamiento de Guadalajara. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com, el 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de Coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Escuchas Coaching Golf Radio Aquí estamos de vuelta en la última parte y no por menos importante, por cierto, darle las gracias porque ustedes llegan hasta el final. Mire que son 50, 50 y tantos minutos pero siempre llegan hasta el final oyéndolo y viéndolo y se le agradezco mucho. Bueno, tengo un amigo que trabaja con nosotros de vez en cuando y que colabora que dice que es que ustedes se quedan dormidos viéndolo. No, no, estoy convencido que lo ven hasta el final y lo oyen hasta el final. Por supuesto, como también oyen, siguen y ven, All2Chicas, All2Chicas.com. Si necesita un regalo para su mujer, su hija o cualquier otra cosa que necesite, lo va a encontrar en All2Chicas. Es como si necesita un coche, lo va a encontrar en un concesionario de aquí de Alcalá, quien nos va a presentar ahora mismo el concesionario, su dueño. Recuérdame tu nombre. Juancho. Juancho. ¿Y el apellido? De La Viña. De La Viña. Un apellido con tradición en el mundo de Peyó específicamente, además. Eso es. Sí, bueno, en el concesionario abrimos hace ya 50 años de experiencia. Somos concesionario oficial tanto en Alcalá de Henares como en Torrejón de Ardor, de Peyó. Y luego tenemos otro centro dedicado exclusivamente a la venta de vehículos de segunda mano y kilómetro cero. Y nada, pues al final mi padre empezó, como Kike dice, vendiendo coches puerta a puerta, poco a poco, de la nada. Y poco a poco fue creciendo y hasta ahora es todo lo que nos ha dejado tanto a mi hermano como a mí, que somos ahora los encargados de un poco lidiar con todo el negocio. Y nada, siempre nos ha gustado un poco patrocinar y colaborar con todo tipo de eventos aquí en el Corredor de Henares. Hemos patrocinado bastantes eventos deportivos, sobre todo en el ciclismo, en fútbol, en golf. También hemos hecho alguna cosa que también juego bastante de vez en cuando, cuando me dejan un poco de tiempo libre. Aquí en el cine, contadas, ¿no? Eso es. Y bueno, últimamente llevamos ya cinco años patrocinando un evento de pádel aquí en Alcalá de Henares, en colaboración con la Universidad de Alcalá. Y nada, este año hemos decidido empezar aquí en patrocinar y colaborar con este evento hípico. Y nada, dar las gracias sobre todo a la hípica militar por contar con nuestro apoyo. Y nada, esperemos que nos veamos más años por aquí. Ángel es un tío encantador, el director, ¿verdad? Ángel Cerdido, el teniente con Ángel Cerdido. Que la verdad es que está poniendo a rojo ganas para que salga adelante todo. Hubo una prueba hace muy poco, dos meses aproximadamente. También excelente. Y yo creo que está haciendo una labor tan buena que va a reflotar toda la situación que había aquí. Que no era tan bollante como es ahora. Efectivamente, efectivamente. Oye, y no, no, espera, que te queda todavía, no te quieras ir todavía. Cuéntame más cosas, porque solo llevamos dos minutos y medio, te quedan cuatro o cinco. Cuéntame más cosas de, tú estás diciendo que estás patrocinando eventos. Eres el hombre de marketing, además de la empresa, además conoces bien los temas digitales y también los llevas. ¿Qué te lleva a elegir una prueba hípica o una prueba de golf frente a un tema de fútbol? Que a lo mejor estás también, no lo sé. Sí, bueno, fútbol ya patrocinamos varios equipos antiguamente y ya lo dejamos. Y ahora más o menos estamos buscando más otro tipo, en función de nuestro público objetivo. Como en función de Peugeot ha ido cambiando estos años atrás y se está estableciendo como una marca generalista de alta gama, pues estamos dirigiendo a un público más premium, por así decirlo. Y entonces estamos buscando otras salidas, estamos en el mundo del pádel bastante enfocados. Y bueno, cuando me comentaron esto de hípica, dije, bueno, para nuestro negocio en el mundo del sub, que es como el poder de Peugeot, pues al final es un público que encajaría bastante bien con nosotros. Entonces, como bien sabe, el año pasado cerramos, Peugeot cerró como líder en España en el mercado sub. Y entonces, pues digo, es la oportunidad perfecta para integrarnos un poco a poco y sobre todo ya siendo aquí en nuestra ciudad, mejor aún. Aún mejor, claro, evidentemente, evidentemente. Hay que aprovechar el tema. El liderazgo, fíjate, estuve un programa hace muy poco, hace unos días, un programa con el director de marketing de Infinity, el director de marketing de Mitsubishi, que compite con vosotros duramente en ese tema, y el de Subaru, que es una marca pequeña, que tiene un nicho importante. Y hablaban de lo mismo, de buscar un mercado objetivo, como el que estás buscando tú, muy centrado en deportes minoritarios, donde efectivamente ahí se encuentra el resultado. Claro, ¿no? ¿Se venden coches en esta prueba? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Me gustaría saber... Nunca se sabe, porque en marketing es muy complicado siempre calcular el retorno de la inversión que vas a hacer en algún sitio, porque al final no sabes si realmente dentro de dos meses va a venir alguien al concesionario a preguntar el precio, y no sabes si es realmente porque te vio aquí el coche, o porque te vio en un anuncio, o porque te vio en prensa. Entonces al final es muy difícil saber exactamente el porqué del que el cliente te llegó al concesionario, o por las redes sociales, pero al final, al cabo, cuanto más publicidad mejor. Boca a boca siempre se hace, entonces hay que estar siempre presente. Hay que estar presente en todos los eventos para que se venda. ¿Hacia dónde vais de cara al futuro en los próximos meses? Pues nada, sobre todo en septiembre viene la presentación de un nuevo modelo, un 508, más dirigido a empresas, pero bueno, y nada, pues seguir trabajando, seguir luchando, y vamos a seguir intentando crecer, sobre todo en la venta de recambios, que también somos distribuidor oficial de recambios de piezas originales a nivel nacional, y nada, pues seguir luchando día a día y a la vanguardia de la marca. Está duro el mercado de los concesionarios, en los temas de los coches en general, ¿no? Se están agrupando mucho los concesionarios en muchas marcas y mucho tamaño, ¿no? Mucho... Quieren la cabeza, están buscando más grupos grandes que lleven varias marcas. Al fin y al cabo, pues es más fácil para no tener tanta gente con la que hablar la marca, pues al final tienes un grupo, habla directamente con ellos, tanto de una marca de uno como de otra, y al final es mucho más fácil. Entonces hay que seguir moviéndote y que vean que sigues interesado, porque al fin y al cabo no es un concesionario, y ellos deciden en cuanto, hasta cuándo puede durar. Es el gran problema, ¿no? Es el gran problema. Pero estamos hablando que tu público de población que tienes aquí es aproximadamente medio millón. Sí, sí. Más o menos, aproximadamente es medio millón. Y luego tenemos una, actualmente en la zona tenemos una penetración de un 12, en torno a un 11 o un 12%... Muy alta. ...que a nivel nacional tiene un 8, entonces es bastante alta en comparación con lo de la marca. Muy alta, muy alta, muy alta. Oye, qué importante. Algo mal no lo estamos haciendo. Lleváis mucho tiempo y además continuáis y seguís haciendo... Tenemos buena cartera, tenemos buen fondo de comercio, entonces lo seguimos trabajando. Oye, ese 508 es específicamente para empresas, decías. Está más dirigido a un público de empresas, pero vamos, que es un... Han hecho un cambio muy bonito. Lo vimos ya hace unos tres meses en la presentación y nada, esperamos que le guste al público, a la gente y que nos traigan bastantes pedidos. ¿Pasar premios ahora o...? Hemos traído alguna cosilla y entonces ahora veremos, tendré que hablar con ella a ver si me dejan dar alguna. Yo creo que la Infanta Elena está ahí. Esa foto no te la pierdas. No, no, no. No hace la pena. Eso hay que guardarla, por si acaso. Ahora sí estamos en tiempo, que los tarjetos que nos están marcando. Cuancho, ha sido un verdadero placer. Un placer. Y de esperado, además, y te agradezco que hayas venido y que lo hayas contado. Un placer, como siempre. Y señores, para que luego digan que cuando hablamos de caballo no hablamos de golf. Miren, patrocinador de pica y de golf. Nada más y nada menos. Hay que hacer a todos. Bajo, cuídate y hasta el próximo programa que se los quiere será muy pronto. Y yo, pues mañana mismo, sin ir más lejos. Cuídense y gracias por estar ahí. Chao, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf. Un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. Te esperamos. www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952 899 700, Gran Hotel Guadalpín Banús, en la Playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Del fútbol al balonmano. De la natación al tenis. Del cárate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara. Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedios. a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. ¿Le va a gustar?